Hola que tal amigos como están espero que bien continuando con el seguimiento de esta pareja de peliquitos peor recesivos ya han pasado varios días desde que la peliquita puso su primer huevo el día 15 puso su primer huevo ahora estamos jueves 28 de septiembre ya faltan pocos días para que la peliquita saque su primera cría vamos a ver cuántos huevos ya tiene y vamos a hacer la ovoscopía a todos los huevos miren amigos acá están los huevos que la peliquita ha puesto hay 7 huevos el día 13 de este mes puso el primer huevo pero como la peliquita se había escapado ella lo puso fuera del nido fuera de la jaula y el huevo se había quebrado se había roto si no tuviera 8 huevos entonces en este momento vamos a hacer la ovoscopía de cada uno de estos huevos vamos a ver cuántos huevos fértiles o frecuentados hay en esta mirada de esta peliquita vamos a empezar con uno de ellos acá ya tengo el celular listo para verlo miren si se puede ver eso quiere decir que este huevo si está fecundado vamos a ponerlo acá encima de este depósito de alpiste vamos a ver con el segundo huevo vamos a ver no se ve muy bien a través del celular ahí está ahí lo pueden ver tiene unas especies de venas de sangre y un un bultito pequeño dentro de este huevo eso quiere decir que si está preguntado este huevo también es el segundo huevo vamos a ver ahora el tercer huevo ahí se puede ver mejor pero está transparente está todo amarillo aparece solamente en líquido seguramente porque esos días recién lo ha puesto normalmente se sabe en qué momento está fecundado creo que tiene que pasar algo de 3 a 5 días para que se pueda ver si está fecundado o no lo he puesto hoy el día de ayer no se va a ver vamos a este miren este huevo si está fecundado se puede ver se nota rojo se nota una mancha roja adentro también está fecundado también está fecundado 3 huevos fecundados vamos a hacerlo un poco más rápido para poder este huevo se nota también transparente se nota transparente este huevo solo tiene líquido amarillo adentro todavía eso quiere decir que todavía está miren como se nota este huevo ahí se nota la venita roja la manchita roja está fecundado también este huevo hay 4 huevos ya fecundados vamos a coger el último huevo miren ahí se puede notar ahí se puede notar fácilmente si está fecundado o no eso quiere decir que hay 5 huevos ya fecundados los demás de repente todavía están 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 recientes por lo tanto no se nota si está fecundado si va a estar fecundado o no seguramente que sí vamos a esperar algunos días a partir del 2 de octubre ya empiecen a salir las primeras crías entonces vamos a esperar unos días para que ya empiecen a salir las primeras crías espero que espero que ese video te haya gustado te invito a que me dejes un like y que si no te has suscrito te invito a que te puedas suscribir ya que estaremos subiendo más videos del seguimiento de esta pareja de perejitos ¡ parameters tu quieres describes ya! a la mañana a la mañana a la mañana esa segunda